Ya estamos conectados con Jorge Altamira. ¿Cómo anda Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a usted, a Mónica y a la audiencia. Yo lo voy a invitar a que usted comience con su editorial y después vamos a ir desarrollando los temas más importantes. Usted está de acuerdo. Lo escuchamos, Jorge. Muy bien. Sí, podemos discutirlo luego posteriormente. Mire, yo creo que ha sido una semana políticamente muy importante porque ha desnudado que hay un conflicto de poder en el Estado entre el Poder Ejecutivo dispuesto a ganar por decreto y un Congreso que busca pelear su lugar emitiendo leyes que no resuelven ningún problema, ningún problema. en algunos casos inclusive no llegan a ser leyes completas en el afán de hacer funcionar un gobierno de copoderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La tendencia de algún modo de mi ley a gobernar por decreto algunos la explican o la justifican y no sería... Es muy sencillo entenderlo. No tiene diputados y no tiene senadores. No creo que ese ser punto es una... La tendencia de mi ley a gobernar por decreto va más allá de no tener una representación política propia porque inclusive esta semana, con relación a todos los hechos que se produjeron que hubiera tocado buscar uno por uno, el partido no le respondió. Tanto en la cuestión de la SIDE y los gastos reservados de 100 millones de dólares, como en el asunto de la jubilación, etc. Hubo defección en la libertad avanza. Además hay otra crisis derivada del viaje o de la visita que un grupo de gente de la libertad avanza de legisladores hicieron a la cárcel para entrevistar a presos por criminales de lesa humanidad bajo la dictadura. Y eso motivó después un choque entre ellos y con anterioridad ya en ocasión de quién tenía que ser el presidente de una comisión, ya se habían producido distintos choques, con lo cual la existencia de un grupo político que esté de acuerdo con mi ley no resuelve el problema de la tendencia del gobierno a imponerse por decreto porque las medidas que toman son radicalmente contrarios a los intereses de los trabajadores. En primer lugar, aquello que yo llamo como leyes que no se consuman me refiero, por ejemplo, a la... se presentó una ley en el Parlamento, una ley que aumenta el presupuesto universitario. En realidad no se trata siquiera de una ley porque la ley dice que encomienda al Poder Ejecutivo a aumentar el presupuesto universitario y tampoco le dice cuánto sino simplemente que tenga en cuenta la devaluación de ese presupuesto desde noviembre o desde diciembre del año pasado o desde enero de este año. Ahora le encomendar al Poder Ejecutivo que cambie las cosas sin fuerza de ley, con números exactos, etcétera, fuente de financiación, lo que sea, no es una ley. Es una gran estafa política porque en realidad es una declaración. Las declaraciones se producen en el Congreso declaraciones que son pronunciamientos, expresiones de deseos, exposición de puntos de vista políticos, pero no tienen ningún efecto concreto, no se materializan absolutamente nada. Acá lo interesante es que se formó un bloque para aprobar esta ley entre el radicalismo, el peronismo y el FITU. Es decir que para hacer una patraña como esta el FITU puso sus votos probablemente porque como el proyecto este era para engañar a los estudiantes y a los profesores acerca de que dicen preocuparse por el presupuesto universitario, pero de ningún modo tienen la voluntad de imponer ese presupuesto universitario. Entonces esto puede pasar como que es una ley porque así fue presentada para el conjunto de la opinión pública y de la ciudadanía y no se trata de ninguna ley aunque lleve ese nombre con lo cual hay una falsificación en la Cámara de Diputados no pasa de ser una declaración. Luego está el tema de la SIDE. Este es un tema extremadamente grave probablemente el más grave de todos pero que tiene la siguiente característica lo aprobó rechazó el decreto que le da a estos fondos reservados a la SIDE en la Cámara de Diputados pero el Senado lo tenía que tratar y decidió postergarlo con lo cual en la medida en que lo alargue esto puede quedar en la nada y en segundo lugar uno supone que puede quedar en la nada porque a su vez el Senado rechazó el DNU este 70 el famoso DNU inicial pero también buscó que quedó en la nada porque todavía no lo aprobó Diputados y Diputados en lugar de rechazar el DNU 70 hace declaraciones vota esto, vota lo otro pero no rechaza el DNU de manera que no toma la medida que terminaría con ese DNU es decir, es el jueguito que yo llamo una estafa política a los trabajadores a la juventud a la mujer a la ciudadanía del medio de la media sanción todos mostramos que somos caritativos pero ninguno es caritativo de ninguna manera y reina la hipocresía general y después lo que desató finalmente la crisis esta última es que efectivamente la ley jubilatoria salió con dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados también en el Senado por lo cual se ha convertido en ley solo que mi ley se niega a promulgarla ahora cuando uno mira realmente esta ley esta ley es un endulzante de una gran devaluación de la jubilación porque es impresionante yo acá denuncio a todos los medios de comunicación que esta ley no contempla en absoluto la devaluación que sufrió en las jubilaciones en el mes de diciembre arrancan de enero no sé por qué arrancan de enero el gobierno subió el 10 de diciembre y ahí devaluó la moneda en un 60 y pico por ciento y el dólar subió 112 por ciento y la única finalidad de esa devaluación era provocar una inflación del 25 por ciento y congelar las jubilaciones de manera que las jubilaciones en un mes tuvieran un sacudón fenomenal y sobre esa base se armara lo que yo llaman el equilibrio fiscal en el mes este en el transcurso de diciembre hasta ahora la inflación fue del 170 por ciento y el aumento de las jubilaciones fue del 115 se han robado una barbaridad esto no lo corrige esta ley esto no lo corrige esta ley sin embargo mi ley dice que la va a vetar y esto puede iniciar todo un proceso me interesa destacar este detalle porque va a ver la importancia que tiene puede iniciar un proceso de conflictos judiciales por lo cual la ley no entra en vigencia porque tendría el valor para mi ley esos procesos judiciales de que él seguiría seguiría imponiendo su propia ley de jubilaciones desconociendo la que votó el congreso que es una forma de gobernar también por decreto en donde estaría ya veo que le han encontrado la trampa a este asunto porque el proyecto que se votó en las dos cámaras y que si mi ley lo veta debería ser ratificado por el congreso porque ya tiene los dos tercios la van a acusar de que no dice cómo se financia ese aumento que se da y con ese pretexto de que estaría violando la ley de administración financiera entrarían en un proceso judicial que le permitiría a mi ley no aprobar esta ley jubilatoria a la ley jubilatoria tiene un aumento completo dice un aumento del 8% con respecto a marzo que no significa absolutamente nada lo que ocurre es que en otros puntos de la ley jubilatoria hay puntos que digamos son apetecidos por los gobernadores en qué sentido en que el gobierno les debe a las cajas de jubilaciones de las provincias que no fueran transferidas a Nación le deben un montón de plata y la quieren cobrar como si como el reclamo de querer cobrar todo esto hecho por independiente del resto de la ley a lo mejor no hubiera causado un impacto en la opinión pública y mi ley lo hubiera podido transgredir y no cumplirlo o no atenderlo siquiera han metido todos los demás que no cambia radicalmente en absoluto la cuestión de los jubilados a tal extremo que se mantiene el concepto de que las jubilaciones suben por inflación bueno si suben por inflación se mantienen en la misma posición que están solo en el mes de marzo si los salarios hubieran aumentado más que la inflación la diferencia entre una y otra cosa se compensaría en el mes de marzo ni siquiera cubriría todo el periodo del año y en marzo próximo no va a haber ninguna modificación por arriba de la inflación porque los salarios están abajo de la inflación de manera que no va a haber una diferencia positiva al ajuste salarial respecto al ajuste por inflación por lo tanto esta es una ley que es completamente insuficiente para una parte de la población que desde 2017 septiembre de 2017 hasta hoy ha perdido exactamente el 54% del poder adquisitivo de la población se sigue estafando digamos sistemáticamente bueno hay toda una crisis porque esta acusación de que el proyecto la ley aprobada no tiene no tiene cláusulas que diga cómo se financia el gobierno está trabajando con un presupuesto que tampoco tiene ninguna cláusula que se financia porque nunca fue aprobado es una prórroga del presupuesto del año anterior que no tiene ningún valor porque el presupuesto del año anterior está completamente devaluado en un 300% con lo cual lo que hace el gobierno con el presupuesto es lo que le viene en gana y el gobierno con el presupuesto hace lo que le viene en gana le protesta al congreso porque no dice cuál es la financiación de un aumento escaso de la jubilación esto desató incluso una crisis en el PRO y una crisis en la libertad y una crisis en el peronismo en el PRO porque el PRO votó a favor tanto en diputados como en el Senado a favor de esta ley ahora aparece Macri diciendo que habría que vetarla bueno se ha se ha se terminó Macri no tiene tropa y la que tiene ya ha perdido completamente autoridad esto es una crisis muy importante de la derecha es decir los trabajadores tienen que tener presente que hay una crisis extraordinaria en el plano político porque no pueden manejar el gobierno del país porque las medidas que quiere tomar mi ley las medidas que aplaude la unión industrial la medida que aprueba la cámara norteamericana de comercio argentina todo eso exige un mecanismo de violencia jurídica digamos absolutamente permanente y no me quiero meter con el tema del hijo porque esto alargaría mucho digamos esta introducción en el sentido de que lo que en definitiva están buscando es armar una corte oficialista por medio de qué cosa por medio de la ampliación del número de jueces como lo hizo Kirchner en su momento cuando despidió a los de Menem a los que había dejado Menem y así sucesivamente bueno aquello fue también un negociado porque sirvió para que la nueva corte en Zafarón y compañía este avalara como legítimo la confiscación de los ahorros efectuados por Dualde y ahora ocurre lo mismo usted tiene un caos político digamos este absolutamente impresionante ahora yo quiero reforzar lo siguiente el problema la sigue el problema la sigue porque el señor Petri ministro de defensa ha nombrado en un puesto muy importante de inteligencia del ministro de defensa a un hombre designado por la embajadora norteamericana es decir que el aparato de seguridad el aparato de inteligencia y de espionaje de la Argentina se va a convertir en el diente de una rueda de la CIA y del Mossad y el dinero que se está imputando para esto es para tener un personal tremendamente activo no solo en el espionaje cuidado con esto porque los servicios de informaciones de todos los países además de espiar a sus enemigos internacionales y a sus enemigos internos si hay una oveja negra la ejecutan no son organismos puramente informativos si hay otro tema Jorge que pasó esta semana que no se le dio una importancia como la que tiene que es el embargo de 420 millones que Argentina tiene depositados en Estados Unidos que esta es una sentencia firme de la corte de apelaciones que compromete las reservas que hace que Argentina se aleje aún más del acceso al financiamiento externo y que parece que conduce indefectiblemente a otra feroz devaluación que nos podría comentar el tema y usted como lo ve las consecuencias de esto en los temas estos judiciales en el exterior el CIADI esto y lo otro el margen de maniobra es grande creo que no hay que simplificar esto o simplificarlo demasiado es muy grande en la medida en que las relaciones con Estados Unidos sean buenas y no que sean solamente que sean buenas sino que sean directamente serviles ¿por qué motivo? porque siempre hay algún arreglo que implica no tocar las reservas primero que cuando se dicta una sentencia que por 400 después se negocia para que sea por menos y además eventualmente se puede arreglar con la emisión de nueva deuda vamos a tomar un caso concreto que no lo toque porque si toco lo que pasó toda esta semana no alcanza el programa y hablo yo solo le comento lo siguiente el gobierno le dejó pagar a las constructoras el 98% de lo que debía 98% entonces ahora Caputo está tratando de arreglar bueno le va a dar un bono ya se lo dio a las eléctricas ya se lo dio a las petroleras no hay plata donde tienen un bono ¿no es cierto? ese bono se está cotizando en el mercado a menos de 50 centavos sobre el dólar es decir que está cotizando por menos de la mitad obviamente que si ellos se guardan el bono y esperan su vencimiento van a recibir el 100% pero eso implica una pérdida en el valor presente del activo de la empresa que recibe ese bono entonces los márgenes para tratar todo eso son relativamente amplios no es que automáticamente se crea digamos una situación insostenible y no se se llevan que se llevan el obelisco o se llevan entonces ahí hay un gran margen de negociación pero que pone de manifiesto que el problema del financiamiento exterior que necesita la argentina porque tiene una deuda que no puede pagar y por lo tanto necesita que se la financien porque acá permítame que le haga una aclaración emile insiste todo el tiempo yo creo que va a capitular un día no va a existir más pero insiste todo el tiempo que él no quiere este refinanciar como si sea reestructurar las deudas que vence él las quiere pagar él quiere inaugurar la época del pago el efectivo de las deudas que vencen y lo está haciendo porque está pagando los intereses pero también el capital lo que él quiere es que le presten plata para pagar eso no lo que tiene no aquellos con los que tiene la deuda sino distintos sectores Arabia Saudita el FMI el Tesoro Norteamericano quien sea y entonces ya ha llevado el tercer cargamento de oro a Londres el tercer cargamento de oro esto es crucial este es un tema absolutamente crucial porque en este momento en el mundo la demanda de oro ha crecido mucho y la cotización del oro va a ascender y algunos estiman que a principio del año que viene va a estar a 3.000 dólares la onza Troy lo cual de cierto modo significaría respecto no sé a hace un año y medio un aumento del 100% del oro eso se lo está llevando lo ha sacado nadie remata su tenencia de oro ahora China está comprando oro otros bancos centrales también y después hay una demanda privada de oro porque ahora comienza un periodo de devaluación del dólar y entonces probablemente la gente que tiene dólares que no quiera quedarse con esos dólares me refiero internacionalmente porque el dólar se va a devorar compre oro bueno eso es un arbitraje que hacen los que saben manejarse financieramente y no no puedo abundar más sobre eso porque nunca he arbitrado el mercado financiero sobre este tema que usted estaba hablando de la gran crisis que hay en la libertad avanza se dice que fue Karina directamente la que echó a Lourdes Arrieta ¿no? y y mi ley señala de muy mal modo a Villarruel es decir hay una crisis grande en pocos meses del gobierno dentro de la libertad avanza por el otro lado el partido que fue su apoyo que fue el de Macri se le está también dando vuelta no son las condiciones óptimas para gobernar y más teniendo en cuenta que es un partido que tiene poca representación propia en ambas cámaras ¿no? ¿en qué puede desencadenar todo esto en un corto tiempo? ¿en una ingobernabilidad absoluta? ¿en una gran crisis? ¿cómo lo ve usted? en un reforzamiento sistemático del gobierno por decreto del gobierno arbitrario del gobierno que cambia lo que quiere porque acá hay que entender que lo que ha tratado de hacer el Congreso hasta ahora es salvar las apariencias mostrar que el régimen democrático argentino continúa tratando de adaptarse a lo que a la política de mi ley le votó el Rigi le votó ¿cómo se llama esto? la reforma de las inversiones que están destinadas a grandes negocios petroleros fundamentalmente a mineros a la industria automotriz y a este ching ¿no es cierto? le votó el Rigi le votó a ver ¿cómo le puedo explicar? es como si yo le dijera Tomás te dejo la llave en mi casa en la ledera está lleno y todo lo demás hace lo que quiera vuelvo dentro de un año y después no sé mando un whatsapp le mando un whatsapp diciendo che pero no te abuses bueno no tiene ningún sentido yo te autoricía que te abuses ya estás en el control de la situación le votó todo pero quieren mantener una ficción que en cierto modo no es menor quieren mantener una ficción de que el país está siendo gobernado por tres poderes el judicial el legislativo y el poder ejecutivo mientras mi ley hace lo que lleva adelante su política sin ningún tipo de trabas sin ningún tipo de trabas en la práctica claro yo le estaba señalando la crisis que hay en la libertad avanza en el PRO pero usted también está señalando la gran crisis en la oposición es la peor de todas porque la libertad avanza que es lo siguiente son un grupo de revistas de aventureros de distinto tipo es una red de troles que maneja esto fue no lo de Argentina pero en general en un artículo de autores de periodistas importantes a nivel internacional han aparecido distintos artículos señalando si las redes podrían sustituir como mecanismo de movilización a lo que antes eran las grandes concentraciones de bandas armadas del fascismo ¿no es cierto? bueno evidentemente no es lo mismo le señalo la inquietud y el debate que hay porque es un grupo que opera violentamente para imponer su política y en ese sentido enfrenta a todo el mundo y para que quede claro que enfrenta a todo el mundo les dice degenerados fiscales y les dice ratas y todo el mundo dice no es la forma de hablar de él déjenme de joder que va a ser la forma de hablar de él de ninguna manera eso está perfectamente armado para crear un abismo y tratar de conseguir en el manejo del poder ejecutivo el máximo nivel de arbitrariedad posible porque hay que imponer todo esto hay que imponerlo por ejemplo el choque entre Macri y Milley bueno naturalmente lo atribuyen a que el pro votó esto o todo lo otro Macri históricamente ha sido un defensor del sector agroexportador y Milley al sector agroexportador todavía no le dio nada siguen las retenciones aplicadas al sector agroexportador ¿qué quiere el sector agroexportador? la devaluación ¿qué quiere Milley? dice que no va a devaluar Macri pertenece al sector devaluador acá usted tiene un choque muy importante desde el punto de vista de los intereses económicos y no es simplemente el cálculo jubilatorio ahora para no olvidarme del tema y perderme la oportunidad de decirlo a usted acabo de ver un tweet de Gabriel Rubiste el viceministro de economía de masa es decir el real ministro de economía que hubo en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández felicitando a Milley a Milley si lo veta porque dice que esto es un ataque esto es una violación de todo tipo y es un costo inaceptable para la economía argentina Gabriel Rubiste es decir que si votaban a masa masa pensaba hacer esto con los jubilados ya lo señaló ahora la fundación mediterránea que es un organismo muy importante del empresariado de Pagani de todas las grandes empresas del país acaba de decir que acaba de sacar un documento importante diciendo que es un beneficio para el país la ley jubilatoria aprobada por el Congreso que es un beneficio para el país y que ¿por qué piensa que es un beneficio? porque ve que no hay un aumento realmente que afecta el presupuesto y todo lo demás pero podría ser una señal de reactivación de la economía en un momento que la recesión el INDEC acaba de revisar sus índices porque ocurre así y llegará un cálculo y después lo tienen que pulir la recesión es más profunda de lo que habían anunciado los índices anteriores usted se da cuenta que a mi ley el problema de mi ley es que este programa económico de él va a explotar y ahí se va a acabar los decretos de urgencia se va a acabar el problema económico y se va a acabar mi ley claro pero a eso apuntaba yo un poco porque hay una hay una crisis de tan magnitud en el peronismo es más yo creo que mi ley ganó gracias al hartazgo que generó en la sociedad todas las malas prácticas del peronismo y muchas están saliendo a la luz lamentablemente se disparó para el lado ese y no para otro pero ese es otro tema yo lo que yo me refiero el peronismo el peronismo usted lo ve capacitado para rearmarse ante esta gran crisis que está atravesando o es una crisis terminal directamente no eso lo va a determinar el desarrollo de la crisis lo va a determinar la crisis lo va a determinar miren tres días antes de diciembre del 2001 Néstor Kirchner no era nadie cuando Dualde decide renunciar quiero decir renunciar a término no en el momento y convoca elecciones Kirchner sigue sin ser nadie se va a elecciones y Kirchner gana con un porcentaje y sigue siendo nadie levanta la economía y en esas circunstancias Kirchner se acomoda al nuevo ambiente y empieza a armar su esquema económico y su esquema político y su esquema sindical etcétera lo mismo ocurrió con Menem nadie sabía lo que Menem podía llegar a hacer con lo que le había dejado Alfonsín tenía ese desarrollo se entregó al grupo a Pujiboro no anduvo y anduvo a los saltos todo el tiempo y recién en el año 91 dos años después que subió logró armar algo entonces ¿qué ocurre con el peronismo con cualquiera? el que en medio del caos económico que va a generar el fracaso de este plan económico aparezca como articulando mejor llega del peronismo de cualquier otro partido se va a llevar el liderazgo de la burguesía al cual nosotros tenemos que disfrutarle desde el punto de vista de la clase obrera porque en una crisis no admito por hipótesis por tesis no admito que la burguesía vaya a tener automáticamente el monopolio de la situación todos los que han armado crisis económica sin política de parte de la burguesía creyendo que tenían controlada la situación no todos digo muchos de ellos fracasaron y perdieron el poder ¿eh? entonces eso va a estar determinado por la dinámica de la crisis para darle otro ejemplo Selechi ¿quién era Selechi? Selechi era un comediante un comediante que se hizo famoso en la televisión porque interpretó un sketch que se daba todos los días o una vez por semana no sé cómo era que se llamaba voy a ser presidente mire qué casualidad y entonces se mofaba de todos los presidentes y todo eso bueno tuvo tanto éxito la comedia que la oligarquía ucraniana dije ¿por qué no nos metemos como candidatos? porque no hay nadie porque el presidente en aquel momento anterior a Selechi estaba a punto de ir preso por corrupción estaba peor esto que Alberto que cuando terminó Alberto mucho peor todavía tengo una pregunta acá de un oyente que es interesante Alberto Cuevas me parece que es de Misiones y de Misiones le dice señor Altamira ante la magnitud de la crisis tanto del oficialismo como del peronismo ¿no es una oportunidad histórica para la izquierda si tratan de buscar las coincidencias y no las diferencias y se hacen un gran frente de izquierdo opositor? bueno para votar la ley esta universitaria que se votó ahí en la Cámara de Diputados y que este encomienda a mi ley que mejore el presupuesto y bueno yo prefiero tomar distancia porque son una gente de una política capitalista nefasta además tienen que escuchar los discursos que pronunciaron para justificar ese apoyo no tiene nada que ver con una perspectiva obrera sino que nosotros apoyamos la ciencia apoyamos el pensamiento crítico ninguno se declaró en ese discurso socialista ni nada y además aceptó la estafa de aprobar bajo el concepto de ley lo que no pasa de ser una declaración de deseo eso por ese lado pero esto es una medida seria porque revela un nivel de adaptación de acomodamiento de conservadorismo del cual uno no se puede aprender jamás ya hay momentos que uno llega a un punto en que ha corporizado totalmente una tendencia determinada y de eso no se vuelve porque eso es lo que educa a los militantes a este y al otro que si lo aceptan y bueno serán militantes de clase media universitarios este y al otro que dicen bueno me gusta más el discurso de este que el discurso del otro pero acá no se trata de discurso no se trata de discurso lo que pasó es que la votación de esta ley universitaria es una calamidad era la oportunidad yo que fui legislador tuve oportunidad de ese tipo y les pegué este a los demás partidos les pegué hasta hacerlos sangrar de todo hubo escenas hasta de pugilato no no conozco el paño ese así que conozco el paño de como uno tiene que actuar en una circunstancia de tipo decir soy socialista nada de pensamiento crítico es decir soy partidario de la libertad de discutir todo pero no es eso mi doctrina mi doctrina es que yo soy socialista y se la discuto democráticamente a quien quiera somos socialistas defendemos esto de la clase obrera abrimos esto por ejemplo tengo que escuchar a un periodista en la radio decir una cosa que no se la escuchó decir a la izquierda a este al fitu porque nosotros somos izquierda este un periodista lo dijo el periodista porque el periodista dijo lo siguiente justifican los 100 millones de dólares para los gastos reservados porque hay que defender a Argentina del terrorismo y entonces dice no Argentina el terrorismo no lo va a poder defender nunca si mi ley apoya la masacre de Gaza y envuelve a Argentina en una guerra espantosa y criminal no hay 100 millones de dólares que te salven de eso tengo que escuchárselo a un periodista que no es socialista que no es militante que está cumpliendo con su profesión en la radio y no se lo puedo escuchar a nadie que esté en el parlamento como quedaban 10 minutos yo quería hacer el último sector del programa sobre ese tema porque yo recuerdo que usted el domingo pasado que fue el día del niño debe haber sido la única referencia que hubo de por lo menos hacer una referencia a los niños palestinos y a la masacre a cual están siendo objeto y yo acá tengo alguna cifra que es desde octubre que se inició todo este conflicto van 43.000 muertos 10.000 desaparecidos 94.000 heridos y en estos últimos dos días el ataque de Israel generó 100.000 desplazados en ciertas regiones de Gaza es decir esto es un genecidio que yo hace mucho tiempo que no veo algo de tanta magnitud y se están levantando protestas en todo el mundo manifestaciones de que acaben con esta masacre y acá tenemos un presidente que apoya al genocida es algo realmente inaudito y encima se sigue profundizando el conflicto porque estos dos días también se atacó a Lesbolá en el Líbano ¿cómo sigue esto Jorge? ¿cómo lo ve usted? porque esto no es un hecho menor no sigue la escalada esta va a seguir porque esta señora Kamala Harris en su discurso de aceptación de su designación como candidata a la presidenta se refirió a todo esto y dijo que defiende Israel y que Estados Unidos la va a seguir armando en medio de esta crisis ahora había un pequeño sector pero pequeño pero no por eso menos numeroso que se llamaba se llaman a ver como sería los no los delegados del partido demócrata no comprometidos o sea que por no comprometidos hay que entender lo que es apoyar determinada candidatura o apoyar la candidatura de Harris pueden apoyarla pero no tienen el compromiso este sector de no comprometidos estuvo negociando con la dirección del partido demócrata dos meses o un mes y medio que le permitan hacer uso de la palabra para defender para poner fin a lo de Gaza están lo explica largamente el New York Times el hecho de que hayan negociado con la dirección del partido demócrata significa que estaban negociando bueno en qué términos te expresás cómo lo decís etcétera denunciar que también como se llama jamás cometió una masacre cuando asaltó en el sur deben haber hablado todo eso si no no se explica que estuviera negociando tanto tiempo no se le permitió hablar está jugado esto completamente jugado hay dos portaaviones ahora hay un portaaviones que viene de Asia para reemplazar al Mediterráneo para reemplazar a otro portaaviones que se llama Teodoro Roosevelt y este que viene se llama Lincoln y son con una cantidad de buques se ha transformado en un mar militar de Estados Unidos y no por la guerra en Ucrania sino por la guerra que está desarrollando mire ayer a la noche por distintas circunstancias prendí la tele relativamente tarde y tuve que escuchar porque no no lo muestran ayer mataron en un bombardeo supuestamente para porque decían que por ahí había gente jamás mataron a todos los 11 miembros de una familia hay chicos errantes que no tienen nada no tienen ni tío ni padre ni nada porque los mataron a todos como se juntan ante la situación como la forma de cuidarse es decir se juntan la familia la parte amplia de la familia no la familia restringida de padres e hijos tíos primos y todo lo demás hay matanzas increíbles no entonces se va a ampliar esta guerra y todavía está en carpeta bueno la guerra se tiene que ampliar por una razón la posición de Israel en las negociaciones estas es el fuego es lo siguiente en primer lugar lo que ellos llaman el corredor Filadelfia que vendría a ser la frontera de Gaza con el Mediterráneo queda en manos del ejército de Israel luego entre el norte y el sur se forma otro corredor por el cual Gaza se divide en dos partes y una parte va a quedar el ejército de Israel y ahí sí estarían dispuestos digamos a cesar el fuego bueno naturalmente los palestinos no pueden aceptar que la mitad de Gaza quede en el ejército israelí que también quede en la frontera porque entonces en definitiva lo que han hecho es poner una cárcel sin necesidad de edificar una penitenciaría directamente hacia el abierto como ha sido Gaza hasta ahora así que las condiciones explosivas digamos continúan y esto forma parte de una una crisis general que está ligada con la guerra de Ucrania porque dependiendo del desenvolvimiento de una y otra guerra es que probablemente haya un debate político internacional del imperialismo sobre qué camino definitivamente van a aprender quiero hacer un anuncio acá voy a aprovechar mi acuerdo ahora yo que estamos en este tema comunicaciones militares de Argentina no figura entre la lista de presas privatizadas el gobierno tiene la intención de convertirla en sociedad anónima sin que pierda su carácter estatal para luego proceder a vender las acciones como se hizo con YPF que primero quedó como sociedad anónima únicamente estatal y después fue vendida a Repsol y cotiza cotizaba en Madrid y cotizaba en Nueva York y en Londres quedan tres minutos Jorge tres minutos y me gusta las empresas que se van a quedar con bueno hay empresas internacionales que se van a quedar con fabricaciones militares fabricaciones militares van a comenzar a producir las municiones y la artillería que necesita el ejército ucraniano y que no se la pueden proveer desde Europa y de Estados Unidos con lo cual nosotros hemos entrado oficialmente en guerra con esta intención porque esto que yo le comunico ha salido en la presa internacional y por lo tanto como proyecto es un hecho si no ocurrió que se transforme en sociedad anónima no se vendió todavía pero los que la van a comprar el proyecto de que sea sociedad anónima y a qué se va a dedicar ya está a tal punto que señalan claramente las fabricaciones militares de azul que Macri quiso privatizar y hubo toda una movilización y después en el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se rectificó se modificó eso bueno es mencionada como el lugar principal entonces ya que hablamos de la guerra Emilei nos lleva a la guerra como abastecedores de uno de los campos en pugna por eso yo lo cortaba porque quedan dos minutos lamentablemente el tiempo de la radio es así y no quería terminar el programa sin que usted le comente a la audiencia cuáles son las novedades en el conflicto de Ucrania con Rusia que ha dado este giro de todos modos aunque usted me pida eso quiero señalar lo siguiente yo estuve como testigo en un juicio que le hicieron abodar por antisemitismo quiero señalarlo esto que yo digo acá en la radio está todo en video y grabado se lo dije a la fiscal y a la DAIA que estaban presentes ahí punto por punto y fue un testimonio muy extenso yo me extendí mucho con la crisis en el Medio Oriente en casi todo lo demás y hace dos o tres días el votar fue absuelto ah fue absuelto al final ah mire eso no lo sabía sabía del juicio de la instancia del juicio todo lo que no sabía que había sido absuelto bueno una buena dentro de tantas pálidas bueno no la DAIA la DAIA va a apelar lo que quiero decir es que esto mismo lo dije ante la jueza no es cierto ante la requisitoria de la defensa de la fiscal y de la DAIA señale todo lo describí con detalles y nada más y quedaron mudos pero digo lo digo así de esta manera porque tienen los videos están los videos están las transcripciones están todos el que quiera confirmar mis palabras puede verlo pero bueno eso es importante que se lo diga a ustedes acá de algún modo es una suerte de primicia periodística bueno Jorge hemos llegado al horario vuelvo a repetirle a la audiencia a partir de la semana que viene ya no vamos a estar los domingos sino que vamos a estar los días viernes a las 17.30 horas muchas gracias Jorge nos vemos el viernes Dios me da bueno nos vemos el viernes y que tengan una buena semana muchas gracias bueno se fue así otra emisión del programa Radial Letras del Paraná y voy a ser reiterativo a partir de ahora vamos a estar los días viernes a las 17.30 horas aquí en FM Cambalache muchas gracias a todos